¿Cuál es la integral del seno de x? ¿Cómo? No Menos coseno Menos coseno, ¿vale? Ahora yo te pongo Integral del seno de 2x Y ahora tú que pondrías aquí ¿Cómo? ¿Por qué? No, pero a ver Es una función, tú no lo puedes sacar de aquí por la cara De la x no lo puedes sacar ¿Tocado sería? Menos coseno De 2x ¿Por qué? ¿Entonces estás enterado de algo de lo que te ha explicado? ¿Estás enterado de algo? ¿Qué sabes tú? Eso es por la derivada que está dentro de una función Ajá Es justo la regla de la cadena pero al revés Esto está mal Esto no es así ¿Vale? Esto es así A ver, si yo tengo seno de 2x Yo, para integrar el seno Tengo que tener la derivada de lo de dentro aquí Y no la tengo Tengo la derivada de x aquí Pero no tengo la derivada de 2x ¿Cuál es la derivada de 2x? ¿Cuál es la derivada de 2x? 2 Pues yo cojo y pongo aquí un medio Y aquí un 2 ¿Por qué? Porque yo lo valgo Y ahora sí tengo la derivada de lo de dentro ¿Qué es 2? Espérate ¿Yo puedo hacer esto o no? Sí, porque los números pueden salir fuera Y después meter dentro Un medio por 2 es 1 ¿Vale? Entonces yo puedo escribir esto ¿Vale? Si yo lo reordeno Yo tengo aquí una función Que es f de x Y aquí tengo esto Que es la derivada De x Vamos a ponerme de x zurullo ¿Vale? F de zurullo Diferencial de zurullo Es que aquí el zurullo La función que hay dentro No es x Es 2x Entonces yo aquí No necesito No diferencial de x Sino diferencial de 2x La derivada de 2x Que es 2 Y una vez que tengo esto Sí Un medio Por La integral del seno de 2x Es Menos coseno de 2x Pero porque tengo la derivada aquí dentro Ahora voy a derivar esto Ahora voy a derivar esto Si yo derivo esto Que me queda el número Fuera Un medio Por La derivada de esto La derivada de esto ¿Cuál es? Seno de 2x Por ¿No veis que necesito Sacarle un medio Para que se vaya Cuando hago la red En la cadena Y me quede 2x Es el número que está en la función Pues sería un tercio Y no un cuarto El caso es que tengo que tener La derivada de esto Que está dentro La tengo que tener aquí Dentro de la integral Para poder integrarla Porque si no luego No se me cancela Con el 2x Este que me sale A hacer arreglo de la cadena Una